¡Gracias! 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 de Michoacán y pueblos que voy pasando y saber en dónde está por qué me la está pegando y yo le quedo en tu barrio hoy la ciudad y largo y yo le quedo en tu barrio y yo le quedo en tu barrio y pueblos que voy pasando y saber en dónde está por qué me la está pegando y yo le quedo en tu barrio y yo le quedo en tu barrio